Hola mis amores, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Avon, que nos presentan un nuevo Imari. Imari Queen, aquí lo tenemos. Esta es la nueva versión del Imari, que nos la van a presentar en versión eau de toilette. Ahora la saco de la cajita para que podáis verla. Antes os enseño un poquito la presentación de lo que es el perfume. Lo ponen aquí como una modelo súper sexy, bellísima, que está ahí, con lo que es la imagen para el perfume de Imari. Imari Queen nos lo van a presentar así. Vemos sobre todo pétalos de rosa, moras negras y por aquí, ¿qué nos cuentan? Estos son los dominios, estos son tus dominios, un lugar para disfrutar con orgullo de tu sensualidad. O sea, aquí ya nos van diciendo que quieren potenciar la sensualidad femenina con este perfume. Como notas nos lo indican como floral afrutado chipre. Lo van a vender en tamaño de 50 mililitros y también nos dice Celebra lo que eres con una explosión de jugosas moras, un acorde de rosa y un toque cálido de la esencia de almizcle anisado. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Esta es la publicidad que nos presentan de este nuevo Imari Queen. Más. Imari Queen, como te he dicho, lo presentan en tamaño de 50 mililitros. En inicio, pues ya veis la presentación como tonos rojos, presentando sobre todo lo que es esa sensación afrutada, olfativa que nos va a dar. La presentación es tal que así, con la forma de la botella de todos los Imari que conocemos. Lo abrimos, no lleva embellecedor y el taponcito es de plástico tal que así. A veces las presentaciones o las botellas son sencillas, nos gustan más o menos, pero sí que es verdad y te puedo decir que Imari es un perfume muy chulo. Los Imaris que he ido probando tienen además parecidos muy ricos, muy así, ¿no? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Como hemos dicho, Imari Queen es un perfume del año 2023 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de moras, notas de corazón rosa y notas de fondo almizcle anisado. Nos encontramos con un Eau de Toilette con una duración de unas 5 horas, ¿vale? Sí, 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 ya lo sé. Muchas me decís, me gustan los perfumes de abón, pero no siempre tienen gran duración. Esto es así, ¿qué te digo? Alrededor de unas 5 horitas con una intensidad que aunque en inicio sale fuertecilla, sobre todo por esa potencia de moras, es que huele a moras, luego ya se nos va quedando en una intensidad más suave y sobre todo la intensidad va a ser una intensidad media, ojalá fuera más potente, unas 2 horitas y luego ahí ya medio suave, se va relajando, ¿de acuerdo? ¡Qué remedio! ¡Venga, va! ¿A qué huele? Huele muy rico. Muchas veces comparamos los perfumes de Imari con otros perfumes, pero bueno, aquí me resulta un poquillo complicado, porque de primeras huele a moras, como cuando te compras un smoothie de moras, tiene un toque de rosa, pero es que las moras son muy, muy predominantes, huele a esas moras en España, hay unos dulcecitos de moras, las bolitas de... bueno, es que son moras, se llaman moras, que hay unas más oscuras, otras más rojitas, pues es que saben a las moras dulces que te encuentras. Sobre todo las salidas así, muy de golosina, unas moras dulces, moras azucaradas, que luego tienen, luego sí nos darán sensaciones de un poquito floral de rosa, y la verdad es que no tiene mucho más. Nos dice almizcle anisado, no es un perfume almizclado, no es un perfume que huele a anís, para nada. Diría que este Imari se centra principalmente en una sensación de moras y rosa, moras dulces con flor de rosa. Sí, ya está. ¿A qué se parece? Bueno, a ver, es que me cuesta recordar perfumes que sean solo de mora. Hay perfumes de mora, como los de Lalique, Amethyst de Lalique, que tienen moras, pero ese es un perfume un poquito más complicado, porque tienen sus tonos florales y demás, que hace que sea distinto, por lo cual no podría decir que sea solo y únicamente ese perfume. Por el tono de frutos que tiene, hay cierto momento cuando se juntan el tono de moras con las rosas, te da, parece un poquito más tono de frutos rojos, no solamente de mora, y parecía un poquito al perfume de Hugo Alay, pero el de Hugo Alay no me acuerdo del todo, es si también tenía tono de cereza, por lo cual parece parecerse un poquito a ese, pero faltándole esas notas potentes de frutos rojos, porque esta es una mora tirando a frutos rojos. Entonces ahí me falta un poquito. Entonces, como perfume que huela sola y únicamente a moras con matices ligeros de frutos rojos, predominan las moras, me cuesta recordar a qué se parece exactamente. ¿Huele rico? Sí. ¿Huele bien? Sí. ¿Lo veo súper especial? No mucho. Vale, bueno, a ver, yo te digo las cosas como las pienso, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Los Imaris, que he ido probando, Imari Corset, hay otros, otros, de lo de Parfum y tal, o sea, hay el Imari Corset que huele como la Nuit Tresor, la Nuit Tresor de Lancome, y es que lo pruebas y dices, inconfundible, espectacular, maravilloso, creo que comparado a este Imari Queen, que huele rico, que huele bien, huele agradable, huele frutal, todo lo que tú quieras, pero si te pones a pensar en otros Imaris que son mucho más espectaculares, dices, oye, os habéis quedado un poquito flojitos, que seguramente se parece a algún perfume con moras que sea importante, porque estos Imaris se van pareciendo a ciertos perfumes, es verdad, pero hay versiones anteriores de los Imaris que son más espectaculares. Aún así, huele muy rico y huele muy bien. ¿Qué te quiero decir? Que si, por ejemplo, te gusta mucho ese aroma de frutos rojos, frutos rojos no, porque es que huele a moras, a moras, si te gusta el tono de moras en los perfumes, pues te va a ser agradable y te va a gustar. De todas formas, si tú lo has probado y te recuerda algún perfume que quizá ni yo me acuerdo o está por ahí perdido, cuéntanoslo y así nos vas ayudando un poquito. Con la tonalidad que tiene y demás, sí que es verdad que es un perfume que resulta muy femenino, femenino, súper frutal, muy juvenil, este tipo de aroma, incluso aunque tiene rosa, como predomina mucho la fruta de la mora, va a ser un perfume completamente para todas las edades, incluso desde adolescentes en adelante. Si lo encontráis a buen precio, mejor, porque es uno de toilette y no es que tenga gran duración, así que sí que es verdad que te recomiendo comprarlo o probarlo cuando esté rebajadito o bien de precio, si te cobran mucho por él, tal vez no merezca la pena. Luego, época del año cualquiera, va a venir muy bien en lo que es verano y luego femenino, edad, ya lo he dicho, creo que lo he dicho todo. Así que bueno, está bien, está bien, pero incluso en la publicidad en la que nos lo presentan como perfume sensual, tal, la sensualidad femenina, bueno a ver, esto es casi, el aroma que tiene es casi un básico de perfume de celebridad. Esto así lo saca Shakira y te quedas tan campante. Estaba pensando en otro perfume que tiene mora, que es el de Cacharel, un Yes I Am de color morado, pero ese creo que tenía tono lácteo y es diferente, así que por ahí tampoco va. Entonces, te decía, tampoco me resulta muy provocador, sensual, tal, lo veo, vuelvo al Imari Queen, no, el Corset, que me encantó, me encantó el Imari Corset porque huele a ese perfume y lo veo más sensual, más provocador, con el parecido que tiene a la Nuit Tresor de Lancôme, pero este se queda en frutita dulce, ¿vale? Bueno, pues, que huele rico, sí, que huele rico, pero podría ser más, también. Bueno, amores, este acaba de salir, nos lo acaban de presentar, seguro que más adelante, cuando se amplíe información, tendremos más notas de este perfume, aunque se queda bastante plano. Luego, más adelante, por supuesto, cuando lo hayáis probado y si le pilláis parecido a alguno, me lo vais comentando y así lo vamos descubriendo incluso un poquito mejor. Si ya lo conoces, pues cuéntamelo. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.